El Ministerio de Salud Pública informó hoy que 3.995 personas están afectadas del COVID en República Dominicana y que en las últimas 24 horas fueron reportados 846 nuevos contagios, mientras notificó únicamente 4 defunciones. Dos de ellas ya entre ayer y hoy. En su boletín 614 sobre el comportamiento del COVID-19 en el país, la Dirección General de Epidemiología informó que 396.135 personas se han recuperado de la enfermedad. Indicó que fueron procesadas 15.283 pruebas que detectaron 257 nuevos contagios en el Distrito Nacional, 208 en la provincia Santo Domingo, 76 en Santiago, 35 en La Romana, 1 en Dajabón, 14 en San Pedro de Macorís, 12 en Puerto Plata, 10 en Sánchez Ramírez, 10 en La Altagracia, 34 en La Vega, 12 en San Cristóbal, 7 en Monseñor Noel y 17 en Espaillat.